Hola ¿De dónde sos y cuántas veces por semana venís a esta zona en la capital? Soy de Solano Quilmes, San Francisco Solano y venimos cinco veces por semana 10 de la mañana salimos y acá llegamos a las 12, más o menos, tenemos horas Nosotros nos quedamos sin trabajo y bueno, venimos acá ¿Y qué es lo que hacen acá? Venimos recolectados, los bolquetes buscamos y las cosas de valores que se puede vender lo metemos en el bagallo y lo llevamos para donde estamos nosotros ¿Qué se busca? Acá se encuentra de todo, ropa, cosas de cocina, comida, zapatillas, un montón de cosas ¿Cuáles son las cosas de mayor valor que podrían encontrar? Oro, relojes, cadenitas ¿Han encontrado eso? Encontramos, sí, hemos encontrado ¿Y un día bueno cuánto te permite llevarte, por ejemplo? Tres bolsas más o menos ¿Y lo que vos juntás, a dónde va? A toda la feria, la feria allá de Solano Tempranito tiramos una manta, ya vamos cargando todo La gente pregunta, le hacemos buen precio y se vende Tiene sus días igual, hay días que vendés, hay días que no, hay días que más o menos ¿Y en la feria de Solano cuánto podés llegar a levantar? Y eso depende, depende del día Habré llegado a levantar cinco lucas nomás ¿Y por la pandemia, hay más cosas en la calle, en los contenedores o menos? No, hay más cosas La gente está en sus casas y tira todo Tira, hace una limpieza, tira, sabiendo que hay recolectores Entonces nosotros como que vemos que nos sirve, lo borramos en la bolsa y lo llevamos ¿Qué hacías antes de la pandemia, Lionel? Antes de la pandemia trabajaba acá también en Capital Pero limpiaba salón de eventos privados ¿Qué buscás vos en especial que te ayuda a vos o a tu familia? Y varias cosas, ropa, a veces montamos zapatillas o cosas así para la casa Como que las podamos vender y hacer algo que nos sirva a nosotros también más que nada Siempre pensamos positivo y más de un día, cinco meses, no vamos a estar ¿Y qué le decís a tus hermanos? Y que se queden tranquilos que esto pasa en la realidad Le digo la verdad que hoy no tenemos, pero bueno, mañana ya dirás Y entienden, saben ¿Qué cosas son importantes, tienen valor para después vender? Y de valor cualquier cosa puede ser, a veces encontramos mercadería, otras veces podemos encontrar ropa, otras veces podemos encontrar otras cosas de valor como joyas, lo que sea Sí, lo que encontremos, está al azar el tema Me encontré dólares ¿Encontraste dólares? Tres dólares ¿Cuántos dólares encontraste? Me encontré de 100 a 200 dólares, menos que ni esperar esta Yo lo hago más que nada para ayudar un poco en casa, no hay que tener vergüenza, nada Vergüenza la de los que roban campeón Dignidad, dignidad de salir a pelearla Ojalá encuentren un trabajo que es lo que merecen, porque es lo que necesitan y lo que corresponde que hagan con su esfuerzo Más que salir a ponerse incluso en peligro a veces, al tocar la basura No tenemos forma de ayudarlos con un teléfono Se me ocurre, Guille, que a veces en la elaboración de aquello que tiramos en casa, de lo que es desecho, de comida o no Y lo otro que puede servirle a alguien, nuestro granito de arena en casa puede ser tratar de ordenarlo de una manera distinta Sí, porque ellos nos contaban sobre los peligros, sobre los riesgos, que muchas veces se cortan las manos Se cortan los dedos de agarrar elementos que pueden ser valiosos, pero entre la basura, en los contenedores Hay obviamente elementos cortantes, eso es un gran problema para ellos Y ellos reconocen que esto debe ser provisorio, porque la ayuda, esas bolsas que cargan Se transforman en mercadería, que luego revenden de algún modo en la Feria de San Francisco Solano dos fines de semana Por lo tanto, hay mucha gente que va a comprar allí lo que ellos recolectan del descarte de la Ciudad de Buenos Aires Y ellos aclaran siempre que ese material forma parte de lo que juntan, de lo que pueden lograr en la Ciudad de Buenos Aires Siempre hacen la aclaración Gracias, Guillermo Gracias, Guillermo